Sin duda, el boxeador mexicano, Jaime Munguía se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y en estos últimos días ha estado en el ojo de todo mundo ya que sería el posible rival para Canelo Álvarez en mayo de 2024. Te contamos cuál es la fortuna del pugilista nacido en Tijuana. Luego de la última pelea de Jaime Munguía el pasado sábado, 27 de enero en la cual venció a John Ryder, muchos aficionados aseguraron que sería un rival digno para el Canelo Álvarez. Posible enfrentamiento que comenzó a potencializarse cuando Munguía comentó que le encantaría subirse al ring ante su compatriota. A pesar de que el Canelo Álvarez ha comentado en múltiples ocasiones que no desea pelear contra compatriotas, en los últimos días se ha desatado el rumor de que los dos mexicanos podrían enfrentarse en mayo de este 2024 y Jaime Munguía podría dar otro salto en su carrera y aumentar su fortuna. La trayectoria de Jaime Munguía en el boxeo ha sido impecable, con un total de 43 victorias en 43 combates, en los que 33 fueron por knockout, por lo que ha logrado hacerse de una considerable fortuna que eso sí, aún no se compara con la del Canelo Álvarez. El año pasado, el portal Essential Sports reveló que la fortuna de Jaime Munguía rondaba entre el millón y medio y los seis millones de dólares, cantidad de ha aumentado en los últimos meses, pues tan solo en su última pelea contra John Ryder se embolsó casi dos millones, por lo que va en aumento. En los últimos días el posible enfrentamiento entre el Canelo Álvarez y Jaime Munguía ha tomado fuerza y se dice que se subirían al ring el 4 de mayo del 2024 en Las Vegas. De acuerdo con varios reportes, Jaime Munguía sería el elegido para ser el primer rival del Canelo Álvarez en este 2024 y es que dio por terminada su relación con Premier Boxing Champions, PBC. Y esta decisión habría generado que Matchroom Boxing le ofreciera al jalisciense pelear ante el pugilista de 27 años por lo que habrían aceptado y se dice que en los próximos días se realizará el anuncio oficial de la pelea entre los mexicanos.